Cosa grande. Bueno, gracias, amados, gracias, Yerjan, Francis, Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes algo que se estudió en la División de Ciencias y Tecnología del Departamento de Estado de Defensa de Estados Unidos. Ellos tienen un departamento de ciencias y investigan, especialmente asunto de biología, porque tienen mucha experiencia en guerras biológicas y estos instrumentos. Inclusive, cepas de virus que han sido letales en la humanidad en toda la historia, lo tienen resguardado y lo mantienen ahí. Yo no sé para qué, pero bueno, el asunto es que la División de Ciencias y Tecnología del Departamento de Estado de Estados Unidos investigó algo que en parte me da respuesta a la situación del COVID en República Dominicana y en otros lugares del trópico. De acuerdo a estos estudios, el calor, la humedad y el sol son letales, letales para el virus del COVID-19. Yo envié a producción esa partecita, que sería bueno compartirla con nuestros amigos y producción ya la tiene lista para ir teniendo una idea de qué se trata. En esta investigación se demostró que la humedad, el sol son letales, letales para el COVID y el calor. Ahí le decía, Amado, bueno, de la parte del calor hay cosas positivas. Y es que con alta cantidad, con una temperatura alta, más bien con calor, el virus no prospera, no prospera. Si producción lo tiene listo, bueno. Generan un ambiente adverso para la propagación del COVID-19. La División de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos presentó este jueves los primeros resultados de un estudio hecho por esa dependencia, que muestran que la luz solar tiene un efecto letal en el virus, así como la humedad y el calor. Los estudios de DH se muestran que a 21 grados centígrados, con solo un 20% de humedad y sin luz solar, el virus sobrevive hasta 18 horas en superficies. Sin embargo, a la misma temperatura, pero con 80% de humedad y luz solar correspondiente a verano, el COVID-19 dura vivo solo dos minutos en superficies. Lo mismo ocurre al virus suspendido en el aire, que pasa de 60 minutos de vida media, sin sol ni humedad, a solo un minuto y medio en ambiente húmedo y con luz directa del sol. Las claves parecen ser los rayos ultravioleta y la humedad. Hasta ahora se creía que el virus era más vulnerable en ambientes secos, pero el estudio determinó que el virus es adverso a ambientes húmedos combinados con luz solar. De hecho, no sobrevive mucho tiempo, aún en fragmentos de saliva, si está expuesto al sol. Aunque los estudios para entender mejor al virus continúan, el subsecretario aseguró que el verano creará un ambiente adverso para el virus, pero no lo matará ni el cloro y el alcohol son letales para el virus. En Washington DC, Ariel Mousatzos, Noticieros Televisa. Generan un ambiente adverso para la propagación del COVID-19. La División de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos presentó este jueves los primeros resultados de un estudio hecho por esa dependencia, que muestran que la luz solar tiene un efecto letal en el virus, así como la humedad y el calor. Los estudios de DH se muestran que a 21 grados centígrados, con solo un 20% de humedad y sin luz solar, el virus sobrevive hasta 18 horas en superficies. Sin embargo, a la misma temperatura... Así es, así es, así es. Adelante. Gracias a producción por ese esfuerzo que hace en estas condiciones. Claro que sí. Pero a la verdad que estas noticias nos dan a nosotros buenas expectativas, o dan buenas noticias, haga la redundancia, en estos momentos, porque necesitamos buenas noticias. Miren, dice ese estudio que a 21 grados y 20% de humedad, este virus puede durar en superficie, escritorios, pasamanos, en el mismo cuerpo, o donde sea, habrá en superficie, 18 horas. Pero, si a esto se le agrega luz y se le agrega humedad a un 80%, apenas dura dos minutos en superficie. Lo que quiere decir es que es letal la humedad, es letal el sol y el calor para el virus. Al principio, yo creía que la humedad lo favorecía. Pero se trata de un virus. Acciona diferente a las bacterias. Hongos y bacterias funcionan muy bien en humedad. Parece que el virus, este tipo de virus, te lo corona. De acuerdo a este estudio, la humedad es totalmente letal para él. Si se tiene un fragmento de saliva en la calle, por ejemplo, y le da luz solar, esto no va a durar mucho. Pero si ese fragmento de saliva está en un lugar de interior y que no haya luz solar, eso puede durar ahí más de 24 horas. Entonces, hay que aprender. Se está conociendo mucho del virus, pero falta también por conocer muchas cosas. Lo más perjudicial son los espacios de interiores, son los espacios sin luz solar, son los espacios secos. Si esta saliva, esta partícula de saliva, está en un espacio seco, sin poca humedad, con poca humedad, este virus puede perdurar más tiempo. Por eso dice que el verano ayuda. Ahora, no va a impedir la transmisión del virus. No va a impedir en ningún momento que el virus se pueda transmitir. Hay algo importante en esto es que el cloro, el cloro mata el virus, mata el virus en 5 minutos. Pero el alcohol isopropílico es un asunto de segundos, 30 segundos. El alcohol isopropílico mata el virus en 30 segundos. El cloro en 5 minutos, sin frotar. Si se frota, bueno, pues el efecto es más rápido. Entonces, hay que tomar en cuenta que si hay radiación de sol, lo que más le afecta al virus son los rayos ultravioleta. Nosotros decimos, no es ponerse a la radiación de sol de 11 de la mañana, a 4 de la tarde, cuando hay estos días soleados, por la presencia de rayos ultravioleta, porque aumenta en ese espacio. Y en asunto de piel delicada, persona vulnerable, los rayos ultravioleta tienen un efecto que es dañino. Sin embargo, en esta ocasión, los rayos ultravioleta son lo que se ha demostrado, que los rayos ultravioleta son la parte letal al virus del COVID-19. Apenas bajo estas condiciones, en superficie, en el aire, el virus dura 5 minutos si hay presencia de sol, lo que nosotros tenemos aquí. La circulación cotidiana del virus en la ciudadanía, si hay presencia de sol, el que está en superficie, el que está en el aire, con esa alta radiación de rayos ultravioleta, muere en 5 minutos. Eso es lo que ha aportado este estudio. Por eso, dije al principio que me da algunas respuestas de la parte que estamos viendo, cómo se está comportando el virus en nuestro país. Otro caso. Julio, un paréntesis está ahí, rapidito. Y en otros países del Caribe, por ejemplo, tú sabes cómo somos los caribeños, países como Cuba, el mismo Puerto Rico, podríamos decir, aunque ciertamente se han tomado medidas, pero este brote no ha impactado con estos países europeos, países fríos, el mismo Estados Unidos. O sea, aunque ha habido un comportamiento de sus gobernantes un tanto irresponsable, como por ejemplo en Estados Unidos, pero algo debe de haber o debe de estar incidiendo en esto. No puede ser normal, o sea, la diferencia. Claro, claro. El virus en superficie, solamente con sol y humedad, dura 60 minutos. Pero cuando usted le agrega el calor, apenas dura un minuto y medio. Ahí están también los aportes que benefician el calor. Es halagüeño a nosotros, ¿verdad, el calor? Sí, Francis. Digo yo que es halagüeño el tener informaciones del comportamiento del virus, porque nos va a permitir a la ciudadanía comprenderlo, conocerlo un poquito más. Y de esa forma uno puede adaptar su forma de sus precauciones o su comportamiento de vida en el día a día con menos temor, porque mira, se ha tenido la creencia de que desde que tú sales a la calle y regresas a la casa sin haber estado en un lugar cerrado, sin haber estado expuesto con personas infectadas, el plan era quitarse la ropa afuera, zapatos, inmediatamente irte a bañar. Sí, el plan debe de continuar. No es que se tenga que descontinuar, porque tú puedes encontrar salivas en la superficie, en las calles, en cualquier lugar reciente, y tú llevarla en tus zapatos a tu hogar. Y ya en el interior, sin presencia de luz solar, tiende a durar más tiempo la vida cotidiana del virus. Si tú lo tienes, por ejemplo, en la circulación del aire normal, en una ciudad que esté totalmente contaminada, si no hay sol, eso dura ahí en la superficie hasta una hora. Ahora, si hay sol, eso se disminuye en un minuto y medio. Lo destruye totalmente. Los rayos ultravioletas son letales. Ahora se están diseñando un sistema de túnel para sanidad, que simplemente son unos rayos ultravioletas, y uno cruza por ahí. Y también, no sé si ustedes vieron, algunos robots que estaban higienizando salas quirúrgicas, y eran en base a rayos ultravioletas. Porque ya China lo sabía, pero no lo decía. Estaban en investigación. Hoy ya sale esta investigación a la luz pública, y se sigue investigando sobre este caso del COVID, que es bastante letal. Hay que tener mucho cuidado. Pero gracias a Dios que también hay noticias positivas, especialmente para los países tropicales. Y esto es alentador, porque la verdad que tenemos poca disciplina, muy poca disciplina. Y todo ha traído como consecuencia que tengamos alteraciones de contagio en un lugar más que otro. De último decirte, porque ya escuché la campanita, que hoy estaremos en Aguayo, en el edificio de recuperación que hay ahí de cuarentena, limpiando, adecuando bien todo el entorno. Ayer se cargaron tres camiones de residuos sólidos que se generaron ahí. Y hoy estamos en labores de limpieza y también de fumigación en esa área. por el Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de Macorís, en la gestión de Siquió, en una coordinación que se está haciendo con el Departamento de Salud Pública de la provincia. Así se está trabajando. Y el sábado estaremos en un operativo en la Bienvenido Fuerte Duarte, desde el Parque Lo Mártir hasta el Puente Nagua y también en el barrio Puerto Rico. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabemos que con el sol y la humedad y también el calor...